¡Solo delincuentes! ¡Solo delincuentes! ¡Solo delincuentes! ¡Solo delincuentes! ¡Solo delincuentes! ¡Para la especialista! ¡Solo delincuentes! ¡Solo delincuentes! Periodistas rastreros de diversos medios, ABC, 20 Minutos, Intereconomía, en su enfermita obsesión por criminalizar a toda aquella persona que no comparta su visión política, han publicado que nuestros amigos detenidos llevaban pistolas, máscaras antigas y otros materiales sustentibles de ser usados para provocar disturbios. A estos supuestos informadores, embusteros al sueldo que juegan con el temor de la gente, ¡Solo nos queda decirles que merecen nuestro más profundo desprecio! Los jefes de Estado y de Gobierno, presidentes de los bancos centrales y ministros de Finanzas, que se reúnen en el G20, no lograrán reducir los desequilibrios mundiales. Serán incapaces de promover un desarrollo sostenible y de diseñar planes de empleo que absorban a una creciente población desocupada. Defensores de los privilegios y de la depredación capitalista, solo podrán responder a los problemas de la gobernanza mundial con más cárceles, más policías y más videovigilancia. Nuestros amigos querían mostrarles su rechazo, y fue casualidad que nosotras y nosotros no estuviéramos con ellos. Hi-phaoam! Hi-paoam! 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 ¡Suscríbete al canal!